¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a hacer un test del de Vinci Wilson Que pronto se viene el review En dos cerros De DH, el Caña y el Santa Rosa Entonces bueno, espero que les guste el video, les retenga Ya saben, dejar su like Para hacer un nuevo video, porque de verdad Que cansa Así que bueno chicos, cuídense Cuídense del COVID Y vamos con el video ¡Vamos! Estaba probando el da Vinci Wilson Sí o qué marmota Joder al final de tenés comida Joder a la bici de verdad Seguro, vamos a ver que tal va todo Baby ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Uh! ¡La salve ahí! Ando con calma Porque me duele un dedo Me duele bastante Así que hay que ir con bastante calmita ¡No! ¡No! ¡Muy rica la bici, loco! Súper, súper estable De verdad me sorprendió bastante ¡Buena marmota! De verdad No, te loco le da Te loco le pone Le pone al cerro ¡Más bonito! Tiene un muñeco de prueba Se viene a salir en Vázquez ¡Ya! ¡Ya! Te imagino que la chulla ¿Dónde está con el cazo? Sí, pero lo tiraste Que no es importante Y se vio bien Así que ¿Se vio bien? Sí Vamos A ver qué tal la bajada No, que marmota Le pone loco Yo voy con calma Voy suave Se ando volviendo nuevamente Así que no puedo Exigirme más No, y además que Que voy volviendo El tema de que Me doblé justamente ayer el dedo Y me duele más que la mierda Así que no podemos No puedo exigirme tanto tampoco Así que Vamos tranquilo primero Sí o qué, marmota Iba comentando a toda la bajada Viéndote ahí Sí, para YouTube Sí, ¿no? El Da Vinci ¡No, el Da Vinci se comporta Uf, loco Die de die Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Uy, puto ¿La Vientre bien? Sí No, y marmota ahí arriba Le dio un test Al suspe Y nos quedó fina Fina Finoski Así que bueno Vamos a seguir Dando el Santa Roca Esta pista Muy técnica Loco, de verdad Bastante ¿Va a hacer video Para YouTube? Sí, sí Estoy para YouTube Ahí viene Salen Pastas Yeah Vamos los sigos Vamos a ver Vamos a ver Mota No, si lo coge Mota Igual baja bien Sí, él era el tidor Dueño del Da Vinci Y no, le dio Le dio Le sacó el máximo jugo El máximo provecho Ahí está Bici Ah, este marmota Le pone Acá hay full agate Bueno Como cuesta de aclarar Se me acabó la memoria Entonces bueno Ya Llegamos al que añade D.H. ahora A probar Seguir testeando El Da Vinci Sí o qué, marmota ¿Cómo estamos? Se ven Qué linda Vamos con calma A ver No, sí Hay que No quiero matarme Tan rápido aún Se ando volviendo Poco a poco Pero por ahora El Da Vinci Me ha gustado mucho Todo, o sea Como que es muy Juguetón En general Entonces como que No sé Yo creo que Que me voy a quedar Con esta bici Por un tiempo Porque de verdad Es muy cómoda Demasiado cómoda Yeah Acá viene El Road Garden Ya Muy rico De verdad ¿Qué pasa? Ven ya ¿Cómo estamos? Que me salen Vasquez ¿Sí o no? No, de verdad La bici Muy muy cómoda Muy juguetona La bici Muy juguetona Loco de verdad No, y me duele la mano Bastante Esta mano Que ayer Intentando hacer un nohander Caí con el pulgar Así Y se me dobló Así que Ando igual Con ese dolor Pero no Estamos bien Por el momento Un 10 De 10 Muy cómoda Y como yo soy pequeño A la bici es pequeña Estamos bien Estamos bien 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 Vamos moto Sigo Para grabar Vamos a darle Loco Ay el cambio Está pesado Seguen Vamos a ver demasiado estable, demasiado estable loco, bueno te saqué la toma ¿seguir o qué? o nos quedamos aquí mejor y ya, ahí? ah qué divertido, esta parte, esta parte full full pedal, o sea, full pedal e ir bombeando Bueno, perla, pensé que es lo menos camínas, jaja, si, tuve buena la bajada Tuvo Wynoski Ahí no hay los chicos No, pero... Lo malo es que el Z está muy... Hay mucho hueco por todo el lado, pero bueno Hacemos DH, así que... Vamos a ver qué tal la meseta Iba Salen Está bien Lo que le ponen Está bueno Está bueno, así que bueno De verdad chicos, lo siento por no haber subido antes Un video o algo, pero bueno, que he estado Super, super atrasado con tantas cosas Pero bueno, ya volvimos Si o que marmota Ya volvimos, así que bueno Vamos a seguir subiendo videos más seguido Así que bueno Gracias chicos por ver el video Un saludo Para todo y nos vemos ¡Suscríbete!